Jey, soy Maren, de los de los Villablanca Volquenos, y hoy os traigo la segunda jornada de HUGA, de Universal Games Association, Jotodivision, contra Dominic y los Chicago Cinderace, en el que va a ser el primero de mis tres juegos contra Don Dojo Tatsugir esta semana. De las cuatro ligas en las que estoy, en las tres en las que está permitido Don Dojo, pues me ha tocado en las tres jugar esta semana contra él, siempre es muy pesado jugar contra Don Dojo, yo lo sé muy bien que lo he manejado, pero vamos a ver cómo lo maneja el rival. He hecho dos cambios, he cambiado a Quijadin y Iron Valiant por Slytherin, para tener a mi mascota del logo, y hace Titan, y creo que no veía del todo consistente Iron Valiant. Vale. Los Toritas y Humbro son los que me... no me gustan nada, pero bueno. yo creo que este puede ser un buen plan. Creo que este puede ser un buen plan. Ahora lo que él trae, esperamos a ver los sets que ha traído de Don Dozo Patsubir. Bueno pues gulafan para Dominic y vamos allá. Se puede meter el Trick Room. Es que si me de el Trick Room. Gira por esto. Vale, no cambia. Vale, espera planta, esto es importante. Es líder win a la back lo hace muy bien. Le quito el boost a Don Dozo, claro está. Esa fastidia. Su, vale. Ahora voy a meter a Tatsugiri. Está clarísimo. Era obvio. Y ahora quiero ver si su Don Dozo es un aware o oblivious. O Water Veil. Debería ser un aware. Vale. 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 Para aguantarlo Vale Me tiré otra vez el sustituto Order up, vale El gravity no sé si se ha terminado en lo malo Dale No sé si se ha terminado en lo malo Es líder win consiguiendo la primera kill Vale Veamos si es choice scar Vale Voy a hacer tal No sé si se ha terminado en lo malo Debería haberle hecho la doble No sé si se ha terminado en lo malo No tengo que ir air power No puedo comer daño con el líder win Doble Vale Vale Que va a ser caos pero bueno Arriba Ahí va el blessing Uff Pero ahora sí que Con 2-2 revivido Sí Sí, todo gg No había pensado en el revive al blessing Otra vez No puedo con él Tengo que buscar la parálisis Ah no, pero no está terapitalizado Ya voy a ir con todo Sí Sí No puedo con él No puedo con él Sí No puedo con él y esto debería ser GG pero ahora no debería hacerme nada de Dracometeor, está a menos 2 a menos que sea crítico parece que es a Salvest vale GG no puede ser es Chilling Water, no sé si mata no, pero es Easy Win de nuevo vale, que justo, que close vale, Vaporeon hace lo que tiene que hacer que Don Dozo sea una web fastidia un poco la verdad pero bueno por otro lado los dragging por J放s in arriba y se increasing en el video que vean el ejemplo de Fifa y otro hace muy intensiv imaging pero es muy intensiva Primero echo la pantalla del Fendô Gracias por ver el video. Voy a salir con lo mismo, pero no, no, voy a probar sin este. Y con este. Voy a salir con lo mismo. Uy, que Spathra me ayudaría mucho, pero bueno. Iron Moth, Gotori. Speed. Vale. 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 mi opción de tera, aquí vale, conservo la sas eso está perfecto no, 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 no ahora es un miss básicamente pero es 90% bien ah no sí, al salmizo vale, vale, vale y espero que no sea don 12 a Tatsugiri lo que tiene la back porque me fastidiaría mucho mmm, don 12 a Tatsugiri soy tera ground, vale 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 Tatsugiri y energy ball y y ¡Gracias! Vale Sí ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No! Amén ¡No! 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 Está menos 2 Pero tengo que ir por el Easy Win Aún me amenazan mucho ¡Sí! Pero ahora solo tienes Order Up Y Earthquake, vale, no tiene Proteca de vida Aún estando a menos dos, bueno no, ahora está a menos dos Bien, hubiera ido por Easy Win Ahora me tienen que dejar meter un Easy Win Sí, me lo dejan meter Porque es que si meto el Terra Dragón, el Draco Meteor me hace mucho daño Sí, pero es que él va a ir Heat Wave y... Heat Wave y Draco Meteor al Vaporeon Debería ir Sí, Heat Wave Keri Dance, vale Perfecto Perfecto Bien predicho Bien Slither Wing Bien Slither Wing venía perfecto para este match Vaya, vale Y ahora es Leech Life Y Protect Slither Wing ¿Por qué no te subes en el equipo hace tiempo? El nuevo... Bath World Será Dragon Bueno, pues no puedo estar más contento con mi equipo en UGA Me encanta la variedad de modos que tengo Enfrentar a este equipo de Don Dozo que la verdad que lo ha jugado muy bien el rival Sobre todo en el primer game Segundo creo que se ha equivocado metiendo... Creo que con los mismos si me hubiera jugado mejor sabiendo mis sets Lo hubiera hecho mejor Pero de tal manera lo ha jugado muy bien Así que nada, GG a Dominic Y hasta la jornada 3 Adiós